Hay que poner a dieta la tierra, pesa mucho. Bien, estamos de regreso acá en De Sola Sol y déjenme contarles que la nueva presentación de la marca de fruta con tamaño familiar de litro y medio. Espectacular, tienen que estar pendientes porque ahorita vamos a rifar 6 unidades de este espectacular de fruta de manzana. Les cuento que son dos deliciosos sabores manzana y naranja. El producto contiene vitaminas B3, B6 y B12. Presentación perfecta para compartir con tu familia, amigos durante la cena, fiestas, paseos, el almuerzo. Cuando querrás refrescarte, pesa en De Fruta. Precio favorable de 25 Córdobas. Disponible en todos los puntos de venta del país y este producto está producido con la cantidad, con la calidad de la compañía cervecera de Nicaragua. Vamos a hacer una llamada para rifar un six pack. Un six pack de frutas de manzana, rico en vitaminas B3, B6 y B12. Así que teléfonos en pantalla, por favor, vamos a recibir una llamada y vamos a hacer una pregunta muy, muy fácil. Lo he mencionado dos veces, así que si pusieron atención, se lo van a ganar. Vamos a esperar una llamada. Tenemos la llamada al aire. Buenos días. Caballero, ¿cuál es su nombre? Hugo Castillo Palacios. Hugo Castillo Palacios. Para eso será pariente mío. Hugo, ¿de dónde nos estás viendo? Del 19 de julio. De la 19 de julio. Julio, contame. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué vitaminas contiene de fruta? Las acabo de mencionar. De 3, B6 y B12. Eso, me encanta que hayas puesto atención. Muchas felicidades. Te ganaste seis botelloncitos de litro y medio de fruta de manzana. Para que los veas a retirar. Gracias a vos por llamar y estar pendiente. Puedes venirlas a retirar el día de hoy. A partir de ya, tenés hasta las cuatro y media de la tarde para venir a retirarlos. Acá las instalaciones de Voz TV con tu cédula en mano. Ahí está entonces. Bien, vamos a ver qué está pasando en el mundo de la tecnología. Porque nos encanta mantenernos al día con la tecnología de punta. Veamos.